Los dragones cotician el oro con un deseo siniestro y feroz. Erebor había caído. El dragón resguardó su botín por toda la vida. ¡Sálvense! ¡Ayuda! ¡Sálvenos! Tranduil no arriesgaría la vida de su rey contra la furia del dragón. Los elfos no les ayudaron ese día. O ningún otro día. Privados de su tierra natal, los enanos de Erebor vagaron por el desierto. Un pueblo poderoso caído en desgracia. El joven príncipe aceptó empleos donde pudo, trabajando en las aldeas de los hombres. Pero siempre recordaba el humo de la montaña a través de la luna y los árboles como antorchas brillantes. Porque había visto el fuego del dragón en el cielo y ciudades convertidas en cenizas. Pero nunca perdonó. Y nunca olvidó. Muy lejos, en otro rincón del mundo, los dragones eran tan solo una fantasía. Un truco al que recurrían los magos en los solsticios de verano. No más aterradores que el polvo de alas. ¡Bilbo! Ahí, mi querido Frodo, es donde yo entro en escena. ¡Bilbo! ¡No! Fue el principio de una inverosímil amistad que ha durado toda mi vida.